Bueno, yo no soy habitual en la película de la película Es habitual tener un final de finices... ¿Sí? Creo que en una entrevista, me decía a un psicólogo ¿Sí, cómo fue? ¿No? Porque no lo habían perdonado jamás Que no lo han perdido 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 No lo han perdido Sí, no lo han perdido Laồ ya pues también co seit vielen Yo me he le he y a yo Danos también Hay que ver ¿No? No lo han perdido Lo que